Hola maestras y maestros, soy la profesora Nayeli Mendoza y vengo a presentarles la pausa activa, la cuchilla y la palanca. Espero les sea de utilidad. La pausa activa consiste en reproducir una canción con movimientos rítmicos y enunciando diferentes partes del cuerpo, en la que a los alumnos se les dice, ahí viene, ellos contestan, ¿quién? Repetimos, ahí viene, ¿quién? La cuchilla, la palanca, la cuchilla y la palanca, se me bajan los piecitos, se me suben la cintura, e, e, se me pasa la cabeza, e, e, y se menea. Y así sucesivamente lo repetimos y los niños a su vez realizan lo mismo. A ver, de pie chicos. Ahí viene, ahí viene, la cuchilla, e, e, la palanca, e, e, la palanca, e, e, la cuchilla y la palanca, e, e, la cuchilla y la palanca, e, e, se me bajan los piecitos, e, e, se me suben a la cintura, e, e, se me pasa la cabeza, e, e, se me pasa la cabeza, e, e, y se menea. Y se me pasa la cabeza, e, e, que se me baja la cintura, e, e, que se baja la cintura, e, e, que se bajan los piecitos, e, e, y se menea. Y recuerden, las pausas activas mejoran la concentración y permiten la oxigenación correcta del cerebro, lo que hace que aprendamos mejor. Así que a practicarlas. Muchas gracias.